Muchas gracias a don Silvio Álvarez, muchísimas, muchísimas gracias a todas las escuelas y instituciones que nos estuvieron acompañando. Se vienen los dueños de casa, se vienen los alazares que los han invitado a los amigos, han estado representando al juego del Coronel Dorelo en un sobateo, en un sobateo avanzar, haciendo punta con el estandarte de la institución de José Abado. Nos saludamos con su hermosa recado de sobres, contando Rodríguez, que ya no estoy, y a don Rubén Prín, tres picos alazares, y acá con esta gaucha delegación, con estos alazares, con estos lujos en los trabajos de soja, con estos lujos y bellos en los distintos apretados, representan al pago de Coronel Dorelo, Santiago Baquero, son los dueños de casa, son las bellas vivitas. Mientras vibra el instrumento, siempre el desfile se ha armado, pretales bien trabajados y lazos hasta agua los vientos, el campeón es un fundamento, los rodeos del escenario, en frente del campanario, yo les voy a desear la suerte, vamos a aplaudirlo fuerte porque son los locatarios. ¡Ahhh! Y sacaron todas las olas a los policías, oye, acompañando, acompañando a la delegación, vemos varios jovencitos, vemos varios jovencitos, gente que ha llegado, de distintos nombres de Lleros Palos de Mar del Plata, le damos la bienvenida al señor Toro Alfredo Ravaggio, con un hermoso recado de soja, en un colorado de la cara, por ahí vemos, por ahí vemos, a la familia chapital que ayer obtuviera el segundo premio de la parte campeona, Fabián Arraschi, Fabián Arraschi de los grandes paisanos criollos, que tiene nuestro pago del coronel Borrío, gracias también por estar acompañando a todos, a todos, felicitaciones, pega, pega en el sol, pega los reflejos de los astros astros, en las arcas de los balazanes, y más brillos de la mañana del coronel Borrío Pachadón. Este es el desfile, sí, por eso no voy a florear, les regalo unas cuartetas porque son de este lugar, gente tradicionalista, cuestión de cosas campera, prolijo los huevos de soja, prolija sus corraleras, prolija la vestimenta, y este cloreo ahora sigue la cuestión que se persigue, acercando los perfiles, si así comienza el desfile, ni imagino cómo sigue. ¡Bien! 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 Mejor Delegación Mejor Delegación Mejor Delegación Mejor Delegación Mejor Delegación Mejor Delegación Se Han Denunciado en la casa de sus bonitos colonados Mejor Delegación 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 Martín Martín Que Lo Decía Y El Público Lo Ampara Observaba El Caballo Soñando Alguna Dura Si Vienen Delegación Si Vienen de Bahía Y Un Grueso Entre Las Balas Echaron Los Paisanos Los Receros Del Sur Recero Con Historia Recero Que en la calle Siempre Se Juega El Resto Para Poder Llegar Aliando Alguna Tropa Y Pa' Que No Te Falle Con Buenas Caballadas Hace En Cualquier Lugar En Rigo de Habanera Español Los Autoplaños Julio Vioca Mejor Recado El Solo Antiguo Vamos a Dar Un Aplauso Otro Premio Que Incluye Acá En Un Picasso Papa Como Vistado Por Dios Para Ver Otro Tipo Otro Tipo De Pelaje Cerco De Laudio Montal En Picasso Don Julio Vioca De Desarrollos Y Esparados Para Esta Agencia De Locación Del Sur Quiero decirles Disculpenme Pasador Que Esta Delegación De Roberto Vizán De Este Amigo Cabrera De Julio Vioca Realmente Estas Son Las Delegaciones Distintas Donde Vienen A Representar Otra Época Otros Años Mil Ochocientos Y Pico Julio Vioca Quiero decirles Que Para Nosotros Ha sido Muchas Veces No Se Si El Profesor Pero Si El Hombre A Escuchar El Hombre Que Lo He Escuchado Disertar Que Nos Juraron En Una Exposición De Villa Bordeo Muy Importante Y Realmente Dio La Verdad Con Las Palabras Justas Si Quieren Coméntenle Que Es Lo Que Ha Decido Hoy En Este Paseo Buenos Días Buenos Días Fiesta De La Llanura Se Hiela En El Sueste Y En El Suboeste De La Provincia De Buenos Aires Justo A Las Delegaciones De Coronel Prinde Agradecido Estoy De Estar Acá Presente Acompañarlo A Daniel Y A La Delegación De Coronel Dorrego En Este Caso Estoy Encillando Un Recabo Vaquero O Sea No Lleva Pental Lleva Escribo De Astas No Lleva Mandiles Lleva Mantras Bueno Quise Mostrar Estas Pinchas Acá Que No Se Ve Normalmente Porque Si Uno No Muestra No Se Aprende Nada Muchas Gracias Coronel Dorrego Gracias Julito Roberto Quizás Un Segundito Les Robo Y Seguimos Que Es Lo Que Ha Sacado Robertito Bueno Buenos Días Gente Es Una Americana Fue Restaurada Hace Ya Un montón De Años En Valladolanda Bueno Pero Se Conserva No Es Como Era Es Propiedad De Un Amigo De Sergio Pizierne Que Nos Ha Acompañado Muchísimo Acá En Dorrego Y Bueno En Muchas Fiestas De La Zona Y De La Provincia Que Hoy Por Ahí Ya No No Puede Estar Atando Y Bueno Fue Como Un Homenaje A Él A Juanjo Zapata También Que Fueron Quienes Me Llevaron A A Poder Disfrutar De La De La Zona Y Bueno Agradecido A Ustedes Como Siempre Por La Fiesta Que Hacen Y Saben Que Siempre Cuentan Con Nuestro Apoyo Seguramente Seguramente Que Es Así Está El Intendente Municipal Por Ahí A Ver Si Está Está Por Ahí Bueno Señor Intendente Ahora Seguramente Le Voy A Hacer Un Compromiso Como Intendente No Como Amigo Y Acompañador De Esta Fiesta Y A Roberto También El Sabido Es Que Tiene Un Carruaje Muy Importante Que En Algún Momento Le Enfortáramos A Usted Para Que Da La Vuelta Al Pueblo En Ese Carruaje El Año Que Viene Es La Fiesta Número 60 Todos Redoraremos Y Todos Haremos Cosas Que No Sé Si Estamos Preparados Así Que Quiero Hacerles Adelante De Este De Este Escenario De Este Público De Estos Amigos El Compromiso Para Que El Año Que Viene Robertito Millán Traiga Ese Carruaje Con Esa Junta De Caballos Que Realmente Lo Hacen Muy Bello Y A Usted Hacerle Compromiso Que Ese Día Se Tiene Que Subir Y Dar La Vuelta Por El Pueblo Compromiso Hecho Así Que Una De Las Cosas Para El Año Que Viene El Interés De Municipal Y Robertito Millán En Ese Carruaje Gracias Señor Cabrera Hombre Que Ha Estado Ganando Premios En Palermo Hace Muy Poquitos Días Y Hoy Se Lo Decía Que Nos Emocionábamos Todos Cuando Nos Mandaban La Foto Porque Quería ir a Palermo Con Una Categoría Tan Difícil Poder Ganar Y Después Hay Que Tratar De Compartirlo Con Los Amigos Bueno Señor Cabrera Sabe Que Torrego Tiene Amigos Con Quien Compartir Siganomás Gracias La Verdad Es Un Placer Ver Este Tipo De Delegaciones Torreceros Agrupación Son Los Que Acompañan Criollos Criollos Que Mandó Criollos 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 Los Juanjeros Criollos 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 por estos paisanos que están de su pleno hermano y que a morrego han llegado Señoras y señores Encalanando se define hoy tenemos la presencia será señala la ministra y la giretiana será Maradona de las pruebas de arrienda será el solo de Cascallanes este, este es el coliquero de Vasilio Sosa que ha decidido despedirlo en la mañana de hoy Encalanando se define con el estandarte que los identifica todos son nuestros brinderos dice la historia dice la historia que las pruebas de arrienda con ustedes se hacen y engrandece la fiesta de gaucha Vasilio Sosa al coliquero escoltándola Natalín y a la luz de la bajada compañero guayador Coliquero que fue un cacique hay que también lo distingo la mañana de domingo es para tener de renombre y coliquero es el nombre de la nazar ese pico lo jubila por la historia por esas bravas contiendas trabajarán con la hacienda o correrán los tambores rescatando a los jugadores en los concursos de rienda se tendrá tantas carreras como tantas que ganó como tantas que corrió en ese sencillo gremio de despedida es un premio que el pico se logra Vasilio Sosa le digo por eso es que lo revito para que quede clarito la mañana del domingo la despedida es un pico por eso lo felicito felicitaciones gracias a todos por estar acompañando por ahí 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 con su compañera Isabel Rodríguez la mamá de los chicos de Aguiar están todos los picos de puta para tarde para que se vinieron con todos compañeros Santiago de guerra así es compañero Martín Sáenz la familia Sáenz Alejo Marina Sáenz domingo tras domingo premio tras premio esta gente Marcelo Centra querido Jalito Andrés y sus hijas y el Juan Ballester que viene acompañando la fiesta provincial de la salud y unos picos al trotón el paso viene enmarcando y el público va soniendo avanzo en la ocasión si suelto mi inspiración en la mañana del domingo a los paisanos distinto y a fe de que soy tiroga miro los juegos de soja que le decoran los picos así es para los rauchos unidos de Copretona donde el fin de semana que viene estarán haciendo su fiesta tradicionalista anual Copretona lo espera presidente Diego Astrup fecha de fundación el 3 de noviembre de 1986 por el estandante Fernando Vázquez Héctor Bonini Vescolta y Saúl su gran pasador los escoltas me decía que andan por esta zona del suelo de Copretona si usted lo describía yo le dejo mi poesía que fluye la inspiración que brota del corazón en donde el tiempo se espacia dándole las muchas gracias por ser nuestra tradición así es agrupación agrupación gauchos unidos como les decíamos el fin de semana que viene serán los pagos de Sotermana el aplauso para esta gente los regalos reciben y los despiden de esta manera muchísimas gracias por estar en la quintoagésima novena fiesta provincial de la señora y un oscuro va apunteando entre el verde y la arboleta y en mi retina se queda porque lo veo llegando la puntesuela va hilando por eso hasta allí me llego y mi palabra doblego de la poesía al derroche si es un pedazo de noche que esté llegado a los regos señoras y señores el orgullo y el honor es presentar a uno de los partidos que tiene el coronel Torrego los pagos de Oriente es Vardín Causa Oriente presidente del Vestulema el 11 de septiembre de 1990 fue la fecha que se fundó esta institución por tan estandarte Luciano Alverde es punto que hermanos Pisa y Carlos Pérez son de nuestros pagos son de los regos acá no más de los pagos de Oriente pasados y veo una gurisita que la guardaré en mi mente con esa imagen sonriente que en el domingo se dio cinta que linda la gurisita yo pienso y así y auguro el porvenir no es oscuro es tan bonito el matín porque ellos son la raíz de las plantas del futuro gracias pasador a punto que no aquí estamos tirando en chuta compañeros en la gente de Portil Gaucho y les agradecemos Corrego los aplauda los aplaude porque son de nosotros señoras y señores el PICAP el PICAP está paseando en el lugar pidiendo de permiso una baldosa para darle para adelante y se acerca Brutación de un cercatín de desarrollo a fundación el 21 de septiembre del año 1998 el presidente Nicolás Fontana Corta Guanderín Matías Perrones primer esconda Julio Procheto segundo esconda Oscar Episopo y Luis Canan ahora si los recibe el pago de Dorrego a esta gente los recibe el pasador Facundo Quiroga de sombrero con ribete y poncho en borde doblado y otra cosa con tomado que lindo el pelo del frente de sombrero con ribete recado viejo en diseño y de la poesía soy el dueño al mirarlo en gesto altivo que me lucen los estribos que son de estilo porteño y de la poesía de la sanura y se acerca y se acerca el centro tradicionalista de Bahía Blanca señoras y señores, acá nomás, para el otro lado para la otra punta de Bahía Blanca el presidente Marcelo Barrera a fecha de fundación el 9 de julio de 1999 porta el estandarte Miguel Hambrach, escorta Marcelo Barrera, Jorge Cos cantidad de participantes 11 trajes de la esta delegación, miren que grande que prolifidad, que caballo que parejo esta gente acá tiene el mejor lomillo de suga, el Martín Oscar, compañero, pasado mejor lomillo decía y yo me pongo a cantar sobre mi mente a buscar a la lírica poesía lindo pago de Bahía en un acierto profundo y en esta verdad mi luto y hasta la emoción me embriago porque Bahía es el pago que un día me trazo al bombo gracias gracias a todos para ir a buscar el mundo el mejor lomillo que den la vuelta y el aplauso de los lomillos más o menos que el programa jamás en la quinto décima novena fiesta provincial de la llanura hoy que estamos viendo en los pagos de los lomillos señores y señores un caballo moro de camisa negra y el hombre ganador del mejor lomillo de suga Martín Oscar fuerte el aplauso para el hombre de los lomillos y lo despide y lo abraza en un fuerte aplauso porque el pago del borrego jamás lo pierde de vista suelo tradicionalista donde se gastan mis ruegos caucho pago de borrego que yo lo como en mis manos y en la palabra dejado por eso me satisfago adoptando a otros pagos después se sienten hermanos y se viene arreglando de la delegación también del pago de los desarrollos y el señor presidente Jorge Maury fecha de fundación en el año 2013 porta en esta muerte Antonella Pereira Claudio Pereira y Franco Pereira son los escondas vienen atracándose 16 16 están acompañando a esta mucha delegación responsable que la cinta de estar soñando recibamos con un aplauso grande a la gente de Valencia con el clonico municipal de San Junio Pacundo Quiroga hay damas y caballeros y el sol le alumbra la mollera y el arte se desespera del puente hasta el clavijero así le canta el trobero veo damas tan señeras y en la poesía certera pa' no dejar al olvido que las flores del vestido revientan en primavera para comenzar nos encontramos domingo otra domingo en la fiesta tradicionalista todos vestidos iguales todos a la bolsanza criolla todos distintos penajes oscuros todos bien oberos por ahí también Rosado oberos Picasso Papa un paisano que va con una gurita de guripo de adelante precioso precioso carenza que viene mostrando a los paisanos de trenzas a todos ellos gracias por este recorrido Rodrigo Tibiño como de nuevo en la que cristiana nos encontramos como hoy los de mil estrelladistas atrajándose agrupación criolla de fierro del pago de José y de Zona también también partido del coronel Torrego oberos Rosado oza el paisano que viene con el estandante de los familias y antes primero de septiembre de 1991 la fe de la fundación al señor presidente a los que manejas a don Carlos de mal a Samuel de mal y a Agustín y le damos el aplauso grande un pingo caloqueador que de aquí mismo lo miro y en ese baile me inspiro buscando así su interior tiene un opaco color y yo le dejo mi glosa y mi pupila retosa al mirar el pingo flor que parece un picaflor revoloteando la rosa la rosa el segundo pasó a su franto y al azar parece que supiera que lo están aplaudiendo che les tiran los canzazos al freno jugando desmarajando las riendas de los paladares contra las elecciones que se vienen trajeando a un gran comazo de la paz de abrigo castra negro castro otro rosado bueno y sin gonzález porta el estandarte cuantado Ernesto Lissuriaga y nuestro respeto el carruaje Hugo respeto y Norma y Norma para este hermoso carruaje que está con parián de rienda el pingo del estandarte es tan bonito lo di y en su pelo me perdí porque su pelo es un arte y ya vendría con pararte por tan bonito paisaje asimilando un cenaje lo noto así tan clarito que hasta un mármol de granito se le ganó en el pescado gracias y se vacunaba el hermoso break de este paisano y la paisana los felicito y se trajeron el barro también en el pescante lo han echado observen ustedes observen ustedes las condiciones que este matrimonio ha presentado ahí se ve antiguo antiguo carruaje de trabajo gracias y ahora el sol se quiere abrir y es bueno que lo perfile para mirar el desfile porque esto puede seguir yo no voy a desunir y sigo firme en el terreno las fronteras las sojoleno para estrecharle la mano si ahora llegan los hermanos que son del suelo chilenos señoras y señores agrupación uniendo fronteras de acá no más de acá de nosotros de nuestras provincias de nuestro país los pagos de Chile vienen uniendo frontera de Vallecas Leandro Ceballos el presidente de nuestra fundación el 12 de octubre del año 2000 fuerte el estandarte Rodrigo Ose bandera chilena Augusto Peña lo escucha Leandro Ceballos un buen trato fuerte el aplauso para esta gente que viene de los pagos de Chile compañero Pallador dicen uniendo frontera el estandarte observé tantas cosas imaginé de adentro de mi mollera dice uniendo frontera porque se sienten hermanos y en la poesía aquí el vano es bueno sigue el camino si chilenos argentinos van estrechando sus manos ahí está presten atención a la vestimenta de la gente de Chile despacio despacio viene asomando otro otro de nuestros pagos acá nomás a unos poquitos kilómetros es de nuestros pagos es la pena el activista los amigos de Aparicio y Dosteo nos recibe con el aplauso a esta gente son de nosotros son de nuestros pagos señoras y señores Aparicio el presidente Juan Matucci la publicación en el 1991 el 7 de marzo vota en esta parte Walter Maruta los en contra de ese esquina dueño Walter Damián y fuerte el aplauso para esta gente y usted vallador compañero con recado con recado de trabajo aquellos que en un serpión que hacen grande la nación que le ponen flores al gajo con recado de trabajo hechos por algún maestro yo palabras que les presto a estos recados sencillos porque no hace falta el brillo para despertar los nuestros así es la reina la reina de los amigos es Brisa cambia de los padres de los reos el aplauso para despedir despedir a la gente de nosotros a la peña nativista de los amigos y otro más que se avecina y el sol que sigue jugando entre las hojas bailando y el alba que predomina otro más que se avecina y busque este payador palabras del interior soltando las mariposas pero ahora dejen las losas ustedes sobre el asno gracias compañeros entrando amistad de los pagos de Tres Arroyos de acá no más apenas 100 kilómetros y he montado por tanto el estandarte en uno a uno es el señor Leandro Nesa Escolta Facundo Nesa y José González Las Paisanas Juan y González fuerte el aplauso para esta gente de los pagos de desarrollo agrupación tradicionalista nueva que se ha formado hace muy poco tiempo y le decimos bienvenidos a los desfiles cautos le decimos bienvenidos a las tradiciones a todo ello señoras y señores comienza comienza el repago de Coronado de Reco Centro de Loma el posto de Marcelo Javier Palacios está juntado en el mismo de 1998 a San Francisco Puerto de Estandarte Carolina Palacios Álvaro Álvarez y Valentino Quiroga viernes contando dicho va a venir el punto Centro de Loma compañero apoyador este es un centro de Loma conocerán el trabajo para ellos baila gasajo un pensamiento se estiva sabrán de domar de arriba sabrán de domar de abajo sabrán de agarrar un poco de dejarlo valenciado dejarlo desposquillado si sabrán de trabajar si sabrán por de mañana o de ponerle el bocado o buscando algún menguante el freno también pues digo se juntaron los amigos por eso me satisfago y si Dorrego es el pago el público está el testigo ahí está con la gente del pago de Coronado Arrego establecimiento de Poncho gracias a todos por estar acompañando Bayo que va a estar corriendo las pruebas de la ventana de Juan General Matariana se vienen aportando más delegaciones se vienen atracando más delegaciones y esta es de acá es del pago de Coronado Arrego y es un poquito más arriba un poquito más arriba es el centro número 3 del paráquio de una banda de Alfredo Héctor Hunter el señor presidente del número de los 23 la fecha de fundación Rocío Legunda Segui Porto el Estatante de Gabriel Lamperry y Álvaro Dietrich vienen contando bendito sean bendito sean los CEP que hoy en día que cuesta tanto llenar el gasolio de la camioneta campeón de campo comenzó a distancia con estos CEP estos chicos van a estar una semana y 15 días tienen trabajo arduo en su casa después con los profesores por eso decimos que estos CEP hay que apoyarlos por eso decimos que hay que producir el corabundo regó las escuelas necesarias palpitará un corazón para hablar de la educación de la educación agraria voy a dejar de una pregaria la presencia femenina a todos nos ilumina un tostado yo se ve y en la frente un lucero fue como huevo de gallina a todos que nos van Sánchez Juan bien en el bravo de Montefoso grupo de cabalgata los amigos Jorge Daniel Segurora señor presidente de la oficina fue la fundación Pedro de Mievas por tal estandarte Jano Segurora y Jorge Segurora vienen escondándole pero la cabeza de puro fanzacioso pero Montefrianda ahí nos vemos a Daniel Segurora recibimos con un aplauso a la gente del palo de Montefoso y es el grupo de cabalgata vallador yo estoy tranquilo en el pozo al ver esa cría o sea estampa hay uno que en el sillón pampa que llegó de Montefoso ven ese un verso del pozo poniéndole la destreza a mi mucho me interesa ven ese un verso perfil del bocado de pavino como más lo dejó en cabeza gracias payador gracias y así pasa la gente los amigos de los padres de Montefoso que es el quinto también alrededor alrededor de nuestro pueblo querido como el coronel Dorrego y así se animan soy gancho y entiendan no como mi lengua lo explica Martín Fierro lo explica y este grupo lo aceptó así lo reivindicó respetando su linaje dejan aquí su mensaje horrorosos sus valores son amigos de campeones dignificando al gauchaje dignificando al gauchaje si tienen los sueños puros la buena suerte la auguro una idea se encaría están desfilando las niñas las mujeres del futuro cierto que hay tres petizones una idea se encamina la presencia femenina la presencia femenina se segura y se comparte y además traen el estandarte con la forma de Argentina así es compañero el verso que yo decía es de Alberto Copo Basualdo una persona dentro de la institución una vida dentro de esta institución son amigos del folclore señoras y señores en el estandarte los portas Micaela Segui en contra Renata Escobar Escobar y Sofía Chape en el sur titulante Jara Nahuel Angreira y Analia un fuerte aplauso para esta gente que viene de los pagos nuestros de los pagos de Dorrego si son de este mismo pago vamos a desearle suerte que vaya un aplauso fuerte en verdad me satisfago hoy se lo dice Santiago para que Danila 13 en este sur como la herese vaya un verso improvisado hay muchos que han ensillado en el suelo borreguense así es compañero muchos que han ensillado a la agrupación Raíces Gauchas de Coronel Dorrego el presidente Andrea Alzueta más conocido como el Pácaro el 17 de junio de 1996 fue cuando se fundó esta institución el portas de esta parte Diego Márez contra Andrea Jimé y Kevin Alzueta la paisana Priscila Pereira fuerte el aplauso para esta gente los Picasso el Picasso del Pácaro el Picasso que los dos vigos tras dos vigos donde se retiró hace poquito tiempo los Pácaros de Dorrego corriendo con un patricito esta es agrupación Raíces Gauchas usted es fallador mire que bonito el pelo mire que bien ensillado recaud trabajo ha plantado contra visión de este suelo y en un párbaro revuelo por ellos voy a cantar y los quiero homenajear no van a gastarse en chaucha y estas son las raíces Gauchas que vienen a desfilar así es gracias pasador gracias compañero se viene abrimando agrupación Gauchas agrupación Gauchas criollos de doña Tomasa fue juntada el 9 de septiembre de 2010 el presidente Alejandro Pluma Ponce vota el estandarte Pedro Rocha escolta Nayara Ponce y Rodríguez Quintero es la gente de nuestro suelo querido es la gente que se encarga de organizar en el mes de septiembre la fiesta internacional quiero que Dorrego nos reciba con un aplauso y el plavo del palado Santiago Maquero Sánchez con el sombrero en la mano las escoltas estandartes están defendiendo el arte cultural de los paisanos y no se gastan en vano vaya un saludo cordial por todos en general es bonita la propuesta más se organiza en la fiesta famosa internacional querido fallador que lindo en la voz y despedimos a esta delegación a esta cantidad de gente que se hizo presente en esta fiesta de la sanura nada más y nada menos que la quinto agésima novena fiesta provincial de la sanura bueno gracias a ti agilidad internacional la familia conce gracias por estar acompañándonos Ulises por delante paisanos montados paisanos muchas gracias vamos a estar claro y en lo de estos piñeros están todos los paisanos que ellos dicen el presidente dicen que el de la idea fue a dejarlo Pluma Ponce a todo el sur Pluma Ponce gracias y felicitaciones por la fiesta gracias por estar acompañándonos se vienen se vienen aplausos de Estación Paucha son los de El Pago de San Román el partido de Coroal de Nuevo por la representante Juan Duñas La Friana Rodríguez Agustín Márquez Capiz Pollo Amparo Rodríguez Palo de San Román los recibimos con un aplauso grande compañero apoyador y una rancherita va para estos criollos en el desarrollo cosas bienes van están desfilando y aquí hoy desillando se vienen del Pago que es de San Román y por eso un verso como un universo les regalo ahora con una canción por los muchachitos y ya me remito los que están honrando a la tradición gracias gracias a los que nos cambió la métrica se vienen las entrabadas van a moverse que se vienen siete trompillas entrabadas de lujo en un ratito en un ratito van a alcanzar los barajos chocando contra las paredes de los cerros hay juega lleno memoria después de Coronel de Rigo otra de las cosas que tiene importancia en este bendito suelo con la herencia 16 de mayo de 1987 Darío Blito González segundo González y el tío González lo van a disfrutando y acá tenemos al mejor gauchito del cine que pegue la vuelta segundo González sobre los hermanos se descubrió el paisano en un hermoso pico la sangre la sangre aflora los sentimientos apadreador su padre y hasta el futuro gaucho pañador es verdad que está el futuro el pensamiento lo humilla un obrero gargantilla y un montón de sueños puro toda esa suerte le auguro al chiquilín lo valoro por eso lo pongo de colo porque se llegó a sí mismo y ahí está el compañerismo que nos sigue en el moro González González como decía a ti yo creo que parió a todos ellos gracias a la escuela agropecuaria que tienen el apoyo importante para la gente de la sanura la que nos presta la falla la que nos presta el lugar para que estén parando a los propiceros gracias a todos los directivos de la escuela agropecuaria que se viene atracando otra delegación y se viene atracando otra delegación y si no me falla la vista son los tígles de la quebrada de la familia de Lucía una vez más esta familia acompañando a la fiesta María Sol de Lucía cantor y la reina la paisana por esta tarde acudirte Dios y soy Simón de contarnos los tígles de la quebrada Santiago un verso va en buena hora que al momento se comparte la que lleva y está a la arte sé que es muy buena cantora y un sentimiento atesora habla, habla, corazón la desfile en la jornada llegaron para disfrutar llegaron para para hacer los tígles de la quebrada la quebrada y en el Juan Ramón el huevo del vestido María Solche sobre las arcas del Pantra gracias felicitaciones Paula también por estar acompañando toda la familia de Gaucha desde la familia Lucía que se dice presente que se dice presente en la fiesta del Pantra de Coronado Nuevo si no, el error nuestra identidad grupo de cabalgatas y es el Cheli Ansel el que hizo punta escondado escondado por una jovencita ahí le vemos a Juan Adanaio Joaquín Marciales el corte de esta parte de Juárez y a Jeli Ansel el 23 de torno que no hagan el 23 presidente Martín Marciales vamos a recibir un aplauso los que se recobren lengua entera este grupo de cabalgatas nuestra identidad es bueno que no sonrayen si sabrán de esas andadas si sabrán de galopiadas del camino y de la calle y para que no les falle la ocasión es buena y grata sencillito y del palgata no sé la impresión que causó voy a pedir otro aplauso para el grupo de cabalgatas nuestra identidad David la tordilla del cole de Quilatera donde el hermano de Adanaio los distintos fenajes pero de los que no le echen el resto para la fiesta los que hacen los programas los que hacen los talonarios gracias a ver con él con él con él el barro de Adanaio vallador cantor y guitarrero es el que ayer estuvo en la feña con su guitarra de Estrada a todos gracias y felicitaciones como cerrando y homenajeando aquel grande de la fiesta como fue el chachino Marciales en caso Villalobra en caso Villalobra también de acá donde juega donde juega la sala va a abrir cancha la colorada Tico Blanco Martín Marciales hoy hoy seguramente le ganó P el corazón porque hay hay un alma en nuestro cielo que apuntara apuntara a esta delegación es el alma del chachino Marciales que como Quiro apuntara en el momento usted mismo lo ha aclarado y yo me lo he imaginado que su alma es fundamento mejor dicho pensamiento y aquí ya se lo distingo se lo explico en el domingo con una herida en las manos porque el alma del paisano va sobre la arcada del pingo gracias Martín gracias por seguir la huesa de tu viejo un hombre un hombre de tanta historia en los pagos de Borrego muchísimas gracias lo varía en la madrugada jamás falta ese deber luego no enseñan correr entre famos y morales así que son animales en cuanto se puede ver en tú la dulce de coronel de Rigo de Néstor Morales que nos acompañan en este desfile portando en esta tarde mismo paisano y espontando Fernando Yafuré y Mirta Morales desde 1986 ocupándose de cuidado y alimentación de Quino y más en el pingo de Barrera Pazador si miro un pingo toviano y recuerdo la historia a usted que desde el suelo brasileño llegaron hasta estos llanos mil ocho cincuenta y vano que llegó como un candil a lucir en el revil este pelo que traía aquel migrider tobillo de los pagos del baracé así es compañero callador la vemos a Mirta Morales que por un antojo o alguna idea que se le cruzó por la cabeza y una vez junto a Baguino que hicieron el paso de los andes vamos a dar el aplauso ayer estuvo ayer estuvo corrompiendo arriba también cruzando las patas del caballo el aplauso redoblado si a gigante en esta zona si el título de amazona ya creo que se lo ha ganado va mi verbo improvisado y es bueno que yo me asombre que en esta verdad me alcombre sin andar con el estere ha visto que las mujeres hacen los mismos que los hombres de la mano gracias fallador el sonar de la guitarra señoras y señores señoras y señores los pagos de los rejos se está viviendo semejante fiesta que orgullo para nosotros que orgullo para mí está en semejante en semejante señor la 90.1 se viene acercando FM Voces acá tiene la gente de Dorrego nuestra radio querida pasador de la radio de la radio ya pensé palabras que yo encontraba la herradura que miraba de la suerte y de la fe aquí mismo la dejaré si el sol le presta su brillo y el deporte de caudito van planteando así la lengua y el cariño de la yegua se refleja en su postrino 90.1 FM Voces la folclórica de Dorrego fue creada en septiembre del año 2014 y sus propietarios son Claudio Lapisoto y Grisenda Basuando cumple día 10 que emisora con los servicios radiales que una radio puede ofrecer pero su particular es que las 24 horas de los 365 días del año emite y difunde solo música folclórica un recorrido para los diferentes ritmos e intérpretes tradicionalistas y jóvenes de todos los rincones de nuestra patria la 91 agradece a toda la comunidad por el continuo apoyo y acompañamiento y reconoce a la Peña Nativista por permitir un año más participar de tan prestigioso desfile por tal estandarte Franco Bullion su escolta Ainara Thor Irina Banega y Guadalupe Lapisoto Basuando bien voy a pedir permiso para comunicarle a aquellos que tengan los vehículos frente al museo que por favor si pueden correrlos hay una emergencia para salir así que pedimos por favor que aquellos vehículos que estén frente al museo sean corridos para que puedan salir muchas gracias bueno Silvio Barber muchísimas gracias acá viene la fiesta provincial de la salud señoras y señores Arroyo la Mostaza del Correo de la Paisana y Benjamín Maldonado la compañía fuerte aplauso del Arroyo la Mostaza del Arroyo la Mostaza del Arroyo la Mostaza la Unión Maldonado la Unión Maldonado va a seguir la gente hablada al fin de la fe de seguir todas las tromillas de la gente hablada San Diego y San Diego con qué delegación estamos ahora la delegación de Caio Maronado también pasaba que pasaba rapidón Cirilo Cirilo Flores el hijo de uno de los clientes que tuvo nuestros pagos de la RECO el aplauso para él ahora venimos el Centro Educativo número 801 señoras y señores presten atención esta gente esta gente del Centro Educativo que viene con un surqui una yegua tordilla entre las balas es la gente que recibe los chicos de Dorreo que por ahí les falta un apoyo en la escuela un apoyo en una comida en el mediodía así que esta gente los recibe y los atiende como se lo merece a nuestro futuro de Dorreo el futuro me decía y yo pienso en un instante con las palabras elegantes que entrevelo en la poesía maestras que yo veía y en un acierto profundo en esta verdad me inundo que saco del pensamiento si la escuela es el cimiento para construir el mundo así es los chicos que construirán el mundo que serán nuestro futuro nuestro futuro tiene diseñado nuestras tradiciones como viene ahora 50 años está cumpliendo está cumpliendo el centro educativo nos faltó decirlo establecimiento de San Perino de Coronel Torrego porta el estandarte Tomás Hurman escoltan Matías Hurman Álvaro Hurman esta gente que viene montada en los picos del instinto Pelaje le dice el Sanseferino de este pago de borrego y a ese camino me llego para compartir el trino sigo planteando el camino porque el alma ya se espera para cortar la frontera donde mi mente en su clave ya puedo poner la llave para abrir esa plan que la está en su clave establecimiento de tomador de los hermanos Tejada Fernando Rego Brian Tejada porta el estandarte Walter y Benzimillano Tejada Felicidad Tejada que están acompañando vamos a recibirlo con un aplauso grande son familia nuestra Tomás compadre y Lucho Matonovia con Taron también en un soberbio bolsillo son tomadores los paisanos de los chicos y viene uno de Bocau negro y blanco en el tejido y también lo echo al olvido lo que en el pingo es mirado se nota que está tajeado y yo me siento sereno si te miro en el terreno y por mi ciencia campera que si anda de lengua afuera ya quiere pedirte el freno un hermoso carrual que se viene a la persona un hermoso carrual que se viene a la persona y solo de la estuva y prejunte del presidente señor José Ciegema 2010 en la fecha de fundación Javier Lecucio viene haciendo punta con el estatal Javier Lecucio viene haciendo punta Justicia y Blanco Moria recibamos con un aplauso estos son los de acá de que no lo hacemos pero antes tenemos un Zulqui con una hermosa Zaira atada entre las varas antiguo también el carruaje con inmejorables condiciones gracias mil y felicitaciones a ustedes gracias gracias López está acompañando le damos un aplauso grande estos Zulqui hoy están paseando que nos fueron en las tiendas del trabajo chíganos del rejunte esta noche gracias por estar acompañando a Javier Lecucio lo vimos a Justicia y a Javier de Blanca Moria señor comisario don José Medina lo pensamos en ese área señor comisario señor presidente de la mañana con los de la laguna lejana don Juan Recia con sus hijas está de ya en la mesa portando el estandarte en un posado de los pezones de Quina Tera Alexandra Flores Candela Flores yo le doy un aplauso grande porque se juntan las damas che hacen juntan las damas que pelaje che que manada que pelaje compañero si la dama está presente es el futuro que ha abierto los ojos que en el desierto a la mujer amalgama digo si llegan las damas pienso decirlo y doblego lo que en la boya le entrego dejándolo sin sabores que es un puñado de flores que se viva hasta Dorrego y el patrón también viene cerrando che el patrón viene cerrando en un pintado en una palosa don Juan Recia gracias por estar acompañándonos gracias por la cita presente de caballo lo vimos montado lo vimos montado de caballo de la familia de Ríos que también queriendo poder pasar por nosotros acompañar la fiesta del palo de Coronel Reino Don Rubén que lo vemos al paisano y las tres generaciones de esta familia para que todos su acudación me río querido hermano un palador te saluda y la guitarra me escuda por donde bailan mis manos de la décima al pesano viene subiendo al repecho te saludo satisfecho vaya el abrazo mejor porque sé que un palador te golpea dentro del pecho vaya es una de Don Rubén de Ríos que deja el cuerpo del Coronel Dorreigo y va así con tanto amor y con tanto sentimiento con las cosas nuestras se vienen las escorradas se vienen las tropellas escorradas acá y ponemos el punto final a los paisanos de la caballo acá homenajeando al domador de la patria acá homenajeando al hombre del trabajo acá homenajeando a los paisanos que día a día se juegan el reto con las tropillas en talad y con la recibe el pago del coronel libre los plantó a los tisnados es el segundo premio el tropillo de Ruedobae recibimos un aplauso y el canto del fallador la minota la minota falladora quiere unir a la tropilla para hacer la maravilla que se brinda sin temor cada pelo que atesora que encuentro en este camino y en imaginario trino el campo se me hace astilla y un paisano con tropillas parece el pan pentino el chacrino de la ropa de la torilla como una silla y piedra al lado de los monseños se llaman los pies para la paz del mismo señoras y señores vamos a ver que se vean consolando los de sus compañeros aquí hay señoras y señores por los alazares los plantó los alazares adelante la gente nos van a hacer esta rueda están amontonados como en un carozo callador y se van amontonados bien perro atrás del anca y el momento que se arranca en mi verbo informizado quien me encuentro emocionado y ya de lejos claudito y aquí lo veo granito al mirarla a la madrina que parece una gallina que le hace con los pollitos verdad que es Matías Linocho un paisano que es cantor y que además es domador del pago de tres arroyos lo hace sin poner el escollo estoy mirando otro en el acto y en el regalo un barato como pasajero de un viaje con los pingos de coraje como pasajero de un retrato ahora sí gracias pasajero es Juliano Viedo en la sangre de los regos la sangre de mi compañero y lo que nos aplauda los regos nos reciba de esta manera porque nuestros señoras y señores nos van a hacer en el amore del hombre de los padres de los regos pasajero con sus trotillas orgullos es el hombre que se espera y en esta laucha frontera yo pienso que es el mangroso dije que el hombre es orgullo y es bueno que así requiera decirle en raza campela lo que yo puedo observar que la tijera dio cambiando como la clima de esos compañeros como les decíamos es un cancho de la peña naturista también al venir el hombre es el que está representando a nuestro querido Rodrigo las trompillas encabadas de Redomón en Rodrigo en Rodrigo tenemos el primer pleno de mansos en Rodrigo tenemos la presencia de una dama con las trompillas encabadas ahí señoras y señores contuvo el primer premio le dirigió el jurado a los papeles los derrotos para ser soñados el primer premio aquí están las calladas de la casa de los vecinos la huella le digo que la proclama que sea por los obreros y por la están en pos al lado sencillos regredios porque hablamos de mansos son primer premio ya la buena madrina la voy a aplaudir y el pobre hijo presente la va a seguir va a ser padre con que asunto de vida se quejó con la de la España de los judas que no conozca más en el suelo señoras y señores la tradición acalma el coronel en una dama en una jovencita en un paisaje como mi caso se ha querido con toren el depresionario segundo premio para valenciar la huyotopilla los vientos de la nación feliz los judas tocan las lligas y se lo entran en el reno más si han juntado las tropillas lucen un velo de noche y la luna pone un gloche mezclada que es maravilla se juntaban las tropillas que vienen marcando el paso y yo que miro sin fracaso estos picazos en fortuna si parece que la luna se ha partido en mil pedazos si me entreguen el reno es que los cabrones acá de los cabrones que entrenajean volvente chachos volvente chachos la que me vayan primer premio en tropis de regaladores de coronel primer chacho garcía se les presentó a los cabrones de la pizzeros soberbio de los cabrones de la pizzeros de los cabrones de la pizzeros de la pizzeros de la pizzeros de los mares, de los palos de desarrollo. El sangre lo regala este hombre, pero se afició hace muchos años en los palos de desarrollo. El hombre que viene montado en su lugar, en el Pico Vallo y si viento no, como hormiga en un carozo, los picasos a veros, un destallador. Y dice que me han pegado y yo lo puedo observar lo de carozo voy a cambiar porque me encuentro infinado, y en un verbo improvisado, me confundo en ese negro mariposa que alza vuelo y no se ve despasada, son como hormigas pegadas que van por el caramelo. Gracias, pasador. Gracias, gracias, Pérez. El hombre que se fue montado en el barrio, policiando el Pico para la gente, para que tenga sabiduría. Y bueno, señoras y señores, esta gran parte, aparte de agradecimiento, este desfile, impecable desfile, que se realizó de la mejor manera es gracias a estos dos paisanos, Gustavo Pérez, el hombre de la institución, el negro Castro, toda una vida estos paisanos, dentro de la fiesta provincial de la ciudad. Mañana a los hijos míos, les contaré lo bonito que pasen en este ratito en la tradición con su río. Mañana a los hijos míos, les contaré la ocasión de la bonita reunión de la que me voy satisfecho si pudiera abrirme el pecho, les dejaría el corazón. Gracias por tanta alegría acercando los perfiles como cerrando el desfile. Gracias a la policía, también les sirve que iría como para seguirme el rastro una vez igual en Castro con el momento vivido. orgulloso que le decía y orgulloso el negro Castro. Somos a ver el mundo final y nombre de la institución de la institución de la institución agradecidos mil para que gracias a todos. Nos esperamos, nos esperamos para vivir pruebas de adentro en el primer nivel en el campo de la destrucción. Llegaron todas las pruebas de los apartadores en usted que lo hacieron y nosotros con Santiago decimos mil gracias nos encontramos en el campo de la destrucción. Y a media letra la mano vamos a darnos al momento un desfile con sustento y con sentimiento humano bien vestido a los paisanos siguiendo sus perroperos para que nos viense enero hubo platería con soga dice Facundo Quiroga junto a Santiago el mundo un desfile con lo de themselves y con sobas y con sino